Derechavientes que incluyen regiones del Distrito 7 local denunciaron que el servicio que reciben en el Hospital Integral de Texmelucan no es el adecuado y además rebasa la capacidad del personal médico para dar atención a heridos de urgencia. Manifiestan que al ingresar al hospital para cirugía, el personal de enfermería se ve obligado a solicitar una serie de medicamentos y artículos como vendas, gasas y alcohol. Una de sus quejas es por el dinero que terminan por gastar, el cual llega hasta los 300 pesos en la compra de los artículos mencionados, más los 500 pesos de medicamento. Sin embargo, la inconformidad crece entre los familiares de los pacientes cuando el personal médico solicita el apoyo después de las 9 de la noche, horario en que es prácticamente imposible tener acceso a una farmacia en la región de San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.